Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Insibume presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 16, muy importante tomar en cuenta que mantenemos una masa fría y seca sobre el territorio nacional, lo que estará predominando esta semana y favoreciendo para que se presenten temperaturas frías en horas de la noche y madrugada. Vamos a persistir bajo influencia de baja presión, por lo tanto se van a mantener áreas con niebla o neblina en primeras horas de la mañana, un ambiente cálido y brumoso durante el día, predominando un viento sur, frío en horas de la noche y madrugada. Las lluvias han disminuido en las últimas 24 horas, sin embargo el acumulado de lluvia muestra claramente las lluvias importantes que se han presentado en regiones del norte y franja transversal del norte, así como eventos aislados de lluvia en la parte de Boca Costa y suroccidente. El frío persiste en horas de la noche y la mañana, pronosticando temperaturas mínimas en el orden de 0 a 2 grados para el altiplano central y occidental 10 a 12 grados para la meseta central. En cuanto a lluvia, las lluvias disminuyen para esta semana, sin embargo no se descartan algunos eventos aislados en lo que es las regiones del norte, Boca Costa y suroccidente del país.